Viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón revela cuáles son sus planes ahora que su esposo partió. ¿Abandonará a Maribel Guardia? Imelda Tuñón anuncia decisión relacionada a Maribel Guardia y es que tras la partida de su esposo se le ha cuestionado cuáles son sus planes ahora que ya no está. Si en sus planes está volver a Monterrey y quedarse en la Ciudad de México. Y es que en una entrevista, todo para la mujer, contó con fue la decisión que tomó luego de los rumores de su partida a la Ciudad de Monterrey y en Nuevo León. No planeo dejar la ciudad y sobre todo no planeo dejar sola a Maribel Guardia en estos momentos tan difíciles que está pasando. Yo voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesita, explicó Tuñón para el programa de Radio Fórmula. De igual manera, mientras explicaba que no tenía intenciones de abandonar la Ciudad de México y mucho menos dejar a Maribel Guardia durante este difícil momento, reveló cómo es su relación con ella. Siempre ha sido muy buena suegra, la verdad es que yo la considero una segunda madre. Ella me apoyó incondicionalmente a mí y a mi hijo y eso me hace muy feliz y yo también estoy para ella. De hecho me voy a quedar aquí, la voy a apoyar en todo lo que pueda, voy a estar ahí porque ahorita lo que menos necesita es estar sola. Yo siempre voy a estar ahí para ella, explicó Tuñón durante la breve entrevista.